En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, buenas, buenas días, buenas tardes, buenas noches, allá donde os encontréis. Bienvenidos a este mi podcast, El silencio de los locos. Hasta el día de hoy he estado leyendo algunos poemas de mi libro, Microdolor, un libro que he escrito con todo el amor y con todo el desamor también, y continuaré haciéndolo en episodios siguientes. Pero hoy, en este episodio número 8 del silencio de los locos, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre algo que me ha ocurrido esta misma mañana. Me encontrará en mi puesto de trabajo. Mi trabajo está en un local que tiene acceso a la calle. De pronto han pasado una primera una señora y después otra quejándose de un olor a quemado, y acto seguido ha habido una explosión. Cuando ha ocurrido esta explosión, que no ha sido demasiado intensa, pero ha sido lo suficientemente fuerte como para preocupar a los vecinos, que se han asomado a las ventanas, pues yo he salido también a la calle. En ese momento han empezado, en la obra que se estaba desarrollando en el edificio de enfrente, que tenía un andamio que cubría toda la fachada con una red verde, pues ha empezado a haber un poco de humo, empezaba a ver cómo salía un poquito de humo. Había un operario cerca y al poco han empezado a brotar unas llamas. Hemos empezado a gritar al operario que se encontraba por allí, que el pobre ha intentado sofocar las llamas con un poco de agua, pero eso ha empezado a crecer a una intensidad importante. El caso es que en unos segundos aquello ha tomado unas dimensiones grandes y daba un poco de vértigo, un poco de miedo el pensar hasta dónde podría llegar, en qué podría convertirse ese incendio que había surgido de una chispa, de una pequeña explosión, de lo que probablemente fuera alguna herramienta de trabajo y que podía acabar en una tragedia inmensa, porque es un edificio grande, toda la fachada está cubierta, puesto que están pintándola, y aquello podía ser de gran intensidad y de gran impacto. Afortunadamente, en escasos segundos llegó una patrulla de la policía municipal, acto seguido otra, después un coche de la policía autónoma, y en cuestión de siete o ocho minutos llegaron los bomberos. Ahí se establece un debate sobre la urgencia y la premura que estos se habían dado en llegar al lugar de la catástrofe. En este aspecto, siempre es interesante decir que la medición del tiempo es muy relativa en los momentos de intensidad emocional, por lo tanto, para vuestros colores habría que cronometrarlo. Me han llegado los bomberos con sus escalas, con sus mangueras, con sus uniformes, con todo su aparataje, se ha cortado la calle, se ha precintado todo, y yo, como estaba enfrente, pues he estado en primera posición y en primera línea para observar lo que estaba ocurriendo. Sí, ha habido algo que me ha llamado la atención, y era la cantidad de teléfonos móviles ejerciendo como cámaras fotográficas de personas anónimas que se estaban convirtiendo en ese momento en reporteros para transmitir, no se sabe muy bien a quién, probablemente, los hechos, lo que allí estaba ocurriendo. Y esto me ha traído a la cabeza como el periodismo de velocidad, como las redes sociales han convertido a lo que es la información en una cosa llamada el periodismo de velocidad, como todos, en vez de observar lo que allí estaba ocurriendo, estábamos, digo estábamos porque yo también he hecho alguna fotografía, evidentemente, pero la mayoría de la gente estaba haciendo fotografías para enviarlas a través de sus redes sociales a terceras personas que no estaban allí para notificarles de algo espectacular a lo que estaban asistiendo. Y esto me lleva a pensar que hoy en día todas las actividades que hacemos, todas las experiencias que vivimos en nuestras vidas, al final acaban convirtiéndose en hechos para ser difundidos a través de las redes sociales. Todos pretendemos competir con los medios de comunicación por ese afán absolutamente desquiciado por ser los primeros en transmitir una noticia a otros. Esto que hace, hace que los medios de comunicación se vean inmersos en esta misma dinámica y al final es una carrera de quién es el primero que consigue llevar al público una noticia, una imagen. No hay contraste, no hay información, se vende la imagen, la imagen era espectacular realmente, era toda una fachada de un edificio ardiendo, bueno, toda no, pero una gran parte de ella ardiendo con los bomberos actuando. Y en realidad nadie sabía lo que había pasado y todo el mundo tenía una opinión al respecto. Pero recuerdo hace unos años la periodista de televisión española María Escario decía que había tenido un debate importante en su vida en unos Juegos Olímpicos, si no recuerdo mal, en los cuales había visto una carrera de 100 metros lisos en los cuales había una serie de atletas. Yo no conozco el mundo del atletismo, por lo tanto no sé quiénes eran, pero eran algunas de las grandes leyendas del atletismo en ese momento. Y ella, que estaba retransmitiendo para la televisión española el hecho, tuvo una duda. Y esa duda estaba entre si debía mirar lo que estaba pasando o si debía grabarlo con su propia cámara y dejar reflejado el hecho de que ella había estado allí, ella había estado en primera persona, viviendo en aquel instante ese momento aparentemente histórico aunque se estaba batiendo un récord, o si ella debía mirarlo y disfrutar del momento sin más. Bien, si en ese momento, esto hace bastantes años, hubieran existido las redes sociales, no hubiera tenido duda probablemente porque no solamente lo hubiera grabado, sino que además lo hubiera difundido a la velocidad del rayo. Bueno, pues eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento y eso me lleva a la reflexión de la cantidad de gente que se dedica a transmitir prácticamente en tiempo real y en vivo toda su actividad. Cosa que, bueno, podrá ser interesante o no interesante, podrá tener valor o no tenerlo, pero verdaderamente no es eso lo que yo juzgo, tampoco juzgo, no es eso sobre lo que estoy opinando. Sobre lo que opino es sobre el hecho de que al final en nuestra vida, en nuestra experiencia, en vez de vivir el momento con la intensidad que requiere y que probablemente genere un recuerdo que perviva a lo largo de nuestras vidas y que dentro de X años podamos contarle a nuestros nietos yo estuve allí viendo aquello, viendo aquel incendio, ese edificio que ves no es el que había porque yo estaba presente el día que ardió, pues realmente hemos pasado al hecho de estar más pendientes de nuestra cámara, si enfoca, si no enfoca, si metemos el zoom, si no lo metemos, si encuadramos, si no encuadramos y de pelearnos con el señor del lado porque nos está tapando el plano, nos está jorobando el plano porque en realidad está haciendo lo mismo que nosotros. Era una escena a la que yo asistía que era, yo creo que la fantasía de cualquier niño porque estaban montones de cuerpos uniformados, estaban los bomberos con el atractivo que tienen y con todo el despliegue de medios que ellos hacen, la seguridad, la rutina, la disciplina, el orden y el método con el que trabajan y es fascinante verles cómo son personas que ponen su vida en peligro, en este caso no es que fuera un gran peligro, pero nunca se sabe, en el caso de los bomberos, nunca se sabe, saben cuándo llegan a un lugar a lo que van pero no saben con qué se van a encontrar y mucho menos cómo va a terminar aquello. Por tanto, me parecía que yo que estaba viendo desde el local de mi negocio, a través del cristal estaba asistiendo a todo aquello, no sé si era más curioso ver lo que realmente estaba pasando o las reacciones de todos aquellos reporteros que estaban grabando y que estaban fotografiando en ese momento lo que iba ocurriendo instante a instante y retransmitiéndolo a la velocidad de vértigo, a toda su red de contactos. Curiosamente, una vez que ya el fuego está sofocado, una vez que ya los bomberos están allí pendientes de si ese fuego puede reproducirse o no, la policía va reduciendo el cerco puesto que el peligro va pasando, en ese momento es cuando empiezan a llegar los fotógrafos profesionales de los medios de comunicación, digamos oficiales, empiezan a llegar las cámaras de las televisiones, de los grandes canales de televisión, cuando ya no hay nada que mostrar. Entonces ellos van buscando un poco la reflexión de los ciudadanos, no tanto el hecho, la narración del hecho, porque en realidad es un incendio que tampoco tiene mayor importancia, iban buscando la emoción, el miedo que estas personas habían pasado ante la posibilidad de haber quemado su hogar, el miedo, el terror que habían pasado al ser estas señoras, al ser desalojadas en pijama, puesto que eran las nueve de la mañana, ser sacadas de su casa prácticamente en volandas, en bata y zapatillas. Eso es lo que buscaban los medios de comunicación, cuando ya la noticia había pasado, cuando ya prácticamente todo el mundo conocía a través de sus propias redes sociales qué es lo que estaba pasando, es cuando los medios de comunicación intervienen para no aportar nada. Claro, los medios de comunicación no pueden competir con esta vorágine de información, de periodismo de velocidad del que hablaba hace unos instantes, y como no pueden hacerlo, deberían reflexionar sobre las noticias, deberían tratar en profundidad las cosas, deberían ejercer la carrera profesional del periodismo, cosa que desgraciadamente no hacen. Es precisamente este boom de las redes sociales de una década para aquí aproximadamente o algo más el que ha convertido a los medios de comunicación en un absurdo. Es decir, hoy todo el mundo con un smartphone se puede convertir en una oficina de prensa que puede distribuir la información a todo el mundo a la velocidad, ni siquiera a la velocidad del rayo, es decir, en tiempo real. Y los medios de comunicación no son capaces de hacerlo. No son capaces de gestionar la reflexión, puesto que sus canales piensan que hoy en día la gente lo que busca es la velocidad y no la reflexión, entonces en esa competición acaban perdiendo la batalla. Hay muchos medios de comunicación libres, medios de comunicación entre comillas libres, de personas particulares, que sin formación de ningún tipo, que sin criterio de ningún tipo, que sin ningún tipo ni de objetividad, ni de profesionalidad, transmiten la información, y los medios de comunicación que se han encontrado con una pérdida salvaje de público que les sigue en una competencia feroz entre ellos y con todos los demás medios de comunicación no oficiales de los que estaba hablando, se encuentran totalmente desasistidos de legitimidad y de autoridad a la hora de transmitir las noticias. ¿Qué van a aportarnos? Es que no pueden aportar prácticamente nada. Porque además la gente no tiene mayor interés en leer, no tenemos mayor interés en leer dos páginas de un periódico en el que se nos explica en profundidad una noticia. De manera que yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación escritos, están muertos. Las radios como tal prácticamente llevan camino de la desaparición con su fórmula actual totalmente anquilosada y envejecida, las televisiones, por supuesto, siempre llegan tarde, ¿no? Y una vez que llegan, entonces intentan instilar como un chicle aquella noticia, sea la que sea, puesto que ya que están allí, tienen que sacarle rentabilidad y al final generan una información excesiva sobre algo que realmente no tiene mayor valor. En resumen, que la experiencia de esta mañana me demuestra algo que yo ya sabía y que creo que acabo de transmitir. El mundo está cambiando en la velocidad de vértigo y están cambiando la manera de que nosotros percibimos la realidad, la manera en la que la transmitimos, cómo vivimos para transmitirla en vez de vivirla para disfrutarla y eso creo que al final nos va a acabar pasando factura a todos. Los medios de comunicación deberían plantearse seriamente su reconversión, cosa que sorprendentemente no hacen y los ciudadanos también deberíamos plantearnos nuestra presencia en este mundo y pensar que verdaderamente lo importante es aquello que nos pasa, aquello que nosotros vivimos, y que contárselo a los demás está bien, pero no es la prioridad. Queridos, queridas, esto ha sido todo en este episodio del silencio de los locos y no tengo mucho más que decir. Hasta otra. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villal Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias!